A ver, a ver, cubanos, déjame decirte una cosa rapidito, cubanos, escuchen esto, alertas ahora mismo dentro, fuera de Cuba, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en China, tenemos que estar más alertas que nunca, ¿por qué? Porque ahora mismo ya Canel, ya el régimen, ya la cúpula sacó, mira, sacó bandera blanca, no podemos con esto, ayuda Biden, ayuda la Casa Blanca, ayuda, ayúdanos Estados Unidos, están reconociendo que no pueden asumir la crisis, están reconociendo que son un estado fallido y están tratando, en vez de entregarle la soberanía al pueblo, de volver a pactar con otro país, en este caso con el enemigo histórico, para ver si les tira la toalla, fíjate tú cuán miserables son que no quieren reconocer las demandas del pueblo cubano en las calles, pidiendo libertad, y quieren ir a perrearle a Biden en la Casa Blanca para que veas la naturaleza michimichi de colonia que tienen estos cabrones que prefieren pactar con gobiernos extranjeros que entregarle la soberanía a su propio pueblo. Con esto quiero decir que todos los cubanos del mundo, todos los cubanos en Miami, en la Florida, tenemos que exigir que Biden, que la Casa Blanca, no le den oxígeno a la dictadura, que no le den nada, ningún apoyo, apoyo al pueblo cubano, apoyo a la gente que está pidiendo democracia, apoyo a los cubanos que están en la Florida, que tienen un peso importante en la política norteamericana, apoyo a los cubanos que estamos en el mundo entero esperando que se vayan esos cabrones de ahí para ir a reconstruir nuestra tierra con paz, con amor, con cariño, con empatía, con toda la legalidad que lleva a una democracia y construir un estado de derecho. Pero Biden no puede oxigenar a la dictadura. La constitución norteamericana lo deja claro. No se puede apoyar a un régimen violador de derechos humanos. No se puede ayudar a un régimen violador de derechos humanos y a un estado patrocinador del terrorismo. Este es el momento de descabezar a la célula madre, a la madre alien, gremlin, monstruo diabólico de todas las dictaduras de América. Este es el momento de arrancarle la cabeza a la hidra. Todos los cubanos atentos con esta cuestión porque no se le puede dar oxígeno a Díaz Canel, a Raúl Castro, a nadie de esa gente. Ahora mismo lo que toca es apoyar al pueblo cubano porque ya ellos reconocieron que no pueden afrontar esta crisis, que no saben cómo resolver el tema de la luz, el tema de la comida, el tema de las medicinas, que no saben cómo hacer absolutamente nada, que han llevado a Cuba al borde de la catástrofe, al borde de la catástrofe como está ahora y como va a venir después. Y son tan miserables, te repito, que son incapaces de entregarle la soberanía al pueblo, que es el verdadero soberano. Van corriendo en cuatro patas a pedirle ayuda a Biden. Fíjate si son miserables y tienen alma de colonia platanera. Entonces Biden, la Casa Blanca, la comunidad europea, nadie puede darle oxígeno a ese régimen. Ahora mismo nuestro apoyo, nuestra empatía, nuestro cariño, nuestra ternura, nuestras posibilidades de futuro están en los cubanos libres dentro y fuera de Cuba, que juntos vamos a construir la democracia. Se abran los ojos ahora más que nunca, que ya el régimen aceptó que no puede y que son un estado fallido. Ok, lo que toca es descabezar eso y construir un nuevo país. Alertas todos, alertas todos que estamos en la recta final. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!